A ver, que regalo tenemos aquí Voy, voy, espérame, espérame Seño del guardián ¿Eso? A ver, ¿dónde está? Está aquí, ya no puedo bajar A ver, ¿a quién? Ahí Armería, ¿puedo ir? Aquí, 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 aquí ¿Dónde está la armería? Allá Señor, ayuda, por favor Voy, voy, voy Permítame reforzar su armadura, mi señor Gracias A ver, la armadura del fantasma ¿Quiero verla? Así la tenemos Y esta mejora aquí, así Con capita y todo Bien, bien, bien Lo mantendrá a salvo Aquí, reduce en uno la cantidad de muertes necesarias para adoptar la postura del fantasma Ok, a ver Hmm Hmm Esto lo protegerá Nivel 3, ahí estamos, ah Nivel 3, ahí estamos, ah Lo mantendrá a salvo Ok Ok Gracias Fantasma Ahora, pajarete, a ver Decime dónde Uh, ¿qué es esto? Tenga, y la maestría verdadera comienza donde termina el ego ¿Ese es un casco? Tendai, a ver ¿Dónde está? Tendai ¿Dónde está? ¿Qué? Tendai ¿Dónde está? ¿Qué? aquí baldea ballenera de caguachi A ver... ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? Ahí vas Dale Calma Dicen que mató a cien mongoles y recuperó el castillo usted solo Qué alivio Gracias, señor Sakai Busca un lugar seguro Cuidado Debo sobrevivir Busca un lugar en la mano Barco largo Aquí Aquí Ahí vas ¿Es broma? Todavía están cerca Hay muchos de ellos cerca Uy, arvó ¡Ayuda! Ahora sí Tú estarás libre Qué afortunado soy Ve Y cuídate Date aquí Son cinco lagra No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo irme no estoy seguro ¡A ver! ¡Siren a ustedes! ¡Sara, muestra el chat! ¡Ya mordi! ¡Que vado! ¡Es un tránsito! ¡A ver quién viene! Sí, pero con el traje este, ¿el fantasma se no está? ¡Lante Marejo de Macos! ¡Lante Marejo de Macos! ¡Lante Marejo de Macos! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, te encargo! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Se acabó! ¡Gracias! Ve con cuidado ¡No puedo creer que el Jidoo encarcelara a su hijo de su hijo de su hijo de su hijo de su hijo! ¡Ah! ¡Estaba llena, eh! ¡Ayuda, por favor! ¡Calma! ¡No tenía esperanzas de que usted llegó! ¡Estás a salvo! Tremenda ballena En filetes ¡Ayuda, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde ibas? ¡Suscríbete! 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 Ok Ok, vamos por este loco Ok Ok Armadura para el Khan 4 ubicaciones, a ver Ah, sí pues Aquí, aquí y acá Bueno, vamos a ir aquí arriba Esperamos 4 guerreros se enfrentaban A vivos y muertos Espíritus unidos A este ritmo Lo que damos Ya morir Vamos por aquí abajo Mata al general Dogoshi No sé qué Va Poder Se habilita enemigos Con un golpe fuerte ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Ahí Ahora Ahí está ahí ¿De dónde? Estás pendiente Desde el otro lado Me está disparando No sé Entra ¡Predil Sip Seguí ¿X Todo Seguí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cabroncetes estos! ¡Pállate! ¡Cabroncetes! 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde? Allá falta un montón, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas, cabras? ¿A dónde vas, barrabás? ¿A dónde vas, barrabás? ¡No! Con este grueso sí. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Me инструментa. ¡Ah! ¡Ah! Dale Ahí vas Listo, aquí tenemos dos Destruye la reserva de pólvora ¿Qué es eso? Registros A ver Listo Uy, aquí ahora sí vienen estos cabrones A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale Listo Debe ser una pieza de la armadura creada para Kutunkan ¿Y se van todos? ¿En serio? Fantasma de leyenda Ok, matalo de Kutunkan Tu leyenda crece El fantasma de Tsushima Amuleto de desequilibrio Amuleto de desequilibrio Tu hice un punto de técnico Ok Ok. La llave de... Uh, señor. Vamos a hacer estos primero. ¿Qué va a hacer este? El narrador de leyendas, sí, correcto. Una vez existió algo mucho más temible que los mongoles. Escuche y comprenderá. Hmm. Oh, ya. ¡Venga, ni pelear! Eh, cabrones. ¿A dónde? ¿Qué? ¡Ah! 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 ahí arriba necesito calor qué frío no soportaré más frío júrate cola de no sé qué vamos poder qué frío ahí arriba un zorrito por allá no mucho frío joder no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidate, zorrito! ¡Date, gane! Sí, por eso necesito lo de la llama Sí, por eso te necesito lo de la llama Vamos Aquí Por favor Yo casi ¿Qué? ¿No tienes suerte con el fuego? No, mi señor La leña está húmeda Y mis manos muy frías Déjame probar Nunca sentí tanto frío Estarías mejor en un lugar más cálido Usted también, mi señor Por ahora Compartamos el fuego Y escuche la historia de esta montaña Ajá